El partido de esta fase regular, Club Pati Vilafranca, último en la Liga. Ya la Franca último sí que ha sido un poquito más desastroso, pero que nos ha hecho soñar a toda una ciudad en los últimos partidos de temporada. Y aquí la ha intentado y la ha conseguido, pero... El árbitro que ha pillado seguir el 0-1 en el marcador, aunque eso sí, asedio constante del Barça sobre el Vilafranca. La va a intentar y ahora sí. Ahora sí que tenemos el 0-2. Marc Grau desde prácticamente su casa ha sorprendido a Chus Fernández. Cerro de la grada, el árbitro da paso, Pau Bargalló, Chus Fernández. La va a intentar y gol. Gol dentro del 0-3. Meteo 0-3. Pau Bargalló, Nuno. Nunes, Nunes, Nunes. Gol, 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 gol. Madre mía, casi no hay rudo de la grada. No me entero de si hay gol o no. Delimitadora de los límites de pista. Este es Bargalló, Pau Bargalló. La sigue Pau, la intenta centrar y gol. Gol del FC Barcelona que pone el 0-5. Cuatro segundos para intentarlo. Pau del Río. Ya pasa el árbitro. Pau del Río, cuatro segundos. Le va a levantar, le va a levantar y gol. Gol, 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 gol. Gol de Pau del Río como jugado con el stick. Y cinco toques por debajo que se ha incluso levantado Carles Grau. Y al fondo de la red, a falta de dos segundos, pone Pablo del Río el 1-5. Qué maravilla de gol, perdónenme decirlo. Uno, dos, tres. La levanta, la baja. Y por el arc Grau, autor del segundo gol del partido. La intento de madre mía. El árbitro parece que ha dicho que nada, efectivamente, ese es gol. Marc Grau que acaba de... Cuando dé paso al árbitro, el minuto 13-11, da paso, chuta Pau y gol. Gol de Pau Bargalló que pone el 1-7 en el marcador. Golas. Se queja la ganada de que eso no ha sido falta. Le va a levantar el stick. El número dos del Barcelona, perdón, el número 28. Gol alta. Aquí vemos la repetición del gol. Vemos que Roger Martí se le ha ido para atrás. Y Pau Bargalló. La pierde, se tienen que tirarle encima a Ignasi Alabart. Y este es Pablo del Río, la contra de Vilafranca. Va a intentar buscar el tercero. Intenta Pablo del Río. ¡Y gol! ¡Gol! Gol de Ott. En su debut. En su debut. 쓰� perpetja en calision.